...que se ha actuado magníficamente y que ellos hagan la ceremonia de entrega del tronco. Gracias. Alberto, una foto con el tronero. Este es la foto. El tronero, una foto ahí. El año que viene con Raios, el tronero. ¿Quiere decir que no venimos, Alberto? ¿Le harán a otro lado? Bueno, bueno, porque sé que hay hambre y la cosa está rapidita. El premio a la copla más humorística. Dígalo usted y yo digo a quién lo ha entregado. ¿Pero es que quiere poner incertidumbre? Me ha pegado, ¿vale? La copla más humorística la decida. No, hombre, que es un humor. Los verdianos.